Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Acá estamos con lo que es ya la siguiente guía. Ya hemos terminado lo que es el sur de México. Ahora estamos en lo que es la isla de Jan Mayen. Así es, la isla de Jan Mayen. Terminamos lo que es el sur de México y seguimos con lo que es la mitología nórdica. Y nos van a salir más muertos. Y contiene lo que es una cantidad de 30 tesoros y una reliquia. Los tesoros están muy separados. Estos no son, pero eso sí, lo que es un botiquín frutero que lo tomamos. Y la última vez que vamos a tomar la moto, así que disfrutarla lo más posible, lamentablemente. Los tesoros acá van a estar muy esquivos, muy separados uno del otro. A veces unos van a estar en vasijas y otros solos, pero no hay drama, para eso estamos haciendo la guía. Y como ven, ahí hay un muerto que son vikingos. Antes nos encontramos con muertos vivientes que salían del veneno, que eran muertos mayas. Estos son vikingos porque estamos en lo que es Groenlandia, en lo que es nieve. Y como ven, tenemos que activar eso que está ahí. Ahí. Antes, ven, vamos por lo que es el primer tesoro que diga de los 30. Nos faltan 29. Y como ven, hay un muerto ahí vikingo esperándonos fácilmente. O los pueden matar o atropellar. Porque mueren de inmediato, son esqueletos. Esqueletos. La idea es de frenar en el momento preciso también. Ahí hay otro. Y hemos llegado lo que es la parte baja. Sala de los muertos. Valhalla, el salón de Odín, donde los guerreros caídos en combate vienen para comer y prepararse para el Ragnarok, la batalla final. O sea que esto es Valkyrie, la puerta de la muerte. Antigua es y poco sabe abrirla. ¿Dónde están las Valkyrias cuando las necesitas? Y así es la puerta de la muerte. Esta es la primera parte de las dos que voy a hacer. Y la idea, me voy a dar el gusto de rajar los escopetazos. ¡Muy bien! Estos los pueden matar fácilmente aplastándolos. Y vamos por las dos los dos tesoros que se encuentran acá. Este es el primero, que se encuentra acá abajo. Algunos se encuentran en esas facijas especiales y otras no. Se encuentran solas. Y el segundo. Y estas piedras que están acá la idea es insertarlas ahí. Son tres. Y una cosa también esta parte que está acá la vamos a girar a la derecha la de más de arriba a la izquierda y después a la derecha y después a la izquierda nuevamente. Ya es derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Ya? Así vamos a girarla. Y ahí se activa todo. Y esta la giramos a la derecha. Acuérdate, derecha, la parte de arriba a la izquierda. De esas luces que están ahí tenemos que prender cuatro. O sea, ya llevamos una. Y vamos a empezar a subir. Con mucho cuidado la bajada es un poco más fácil pero la subida hay que tener mucho cuidado en la última parte. Vamos a seguir si hay algo acá. Hay un botiquín frutero. Nada de malo. Y no hay tesoros. Por mientras solamente arriba hay dos más. y acordarse esta a la izquierda. con cuidado. no queremos cometer un error que nos perjudique la guía. Ahora saltito. Saltito. Y acá encontramos el tesoro que estaba rica. me parece que en esta parte hay seis solamente. y esta a la derecha acordarse derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha 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 y mucho cuidado arriba porque eso quema y nos puede perjudicar la caída arriba vienen acá nos podemos caer muy fácil uy cuanto quema suele lara caerse y no se afirma bien y 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 ahí encontramos el siguiente tesoro vamos bien hasta el momento y el siguiente tesoro y y y recordar bien la de abajo derecha después izquierda derecha y esta izquierda y y y y y y y y y bajado con cuidado ahí ups ahí ahí ¡Ups! Casi nos caemos. La idea es bajar por ahí. Ahí. Y bajar acá. Bajar por ahí. Bajar, bajar y bajar. Vamos por acá. Y listo. Eso sería la bajada. Ahora abrimos lo que es la puerta. Vamos con la moto. Y eso sería el término de la primera parte. Que es la puerta de la muerte. Y nos vemos en la siguiente guía, muchachos. Espero estén muy bien. Esperen, déjenme matar unos bichos. Y ya estaríamos. Nos vemos, muchachos. Que estén bien. Chao.